Música Tratamiento natural para la dermatitis seborreica La dermatitis seborreica es un trastorno de la piel que afecta principalmente el cuero cabelludo y provoca descamación de la piel de color amarillento, piel aceitosa, enrojecimiento, inflamación, picor y caspa. La dermatitis seborreica puede afectar a la cara, orejas, pecho y otras áreas del cuerpo donde abunden las glándulas sebáceas. Aunque no se sabe con certeza la causa que provoca la dermatitis seborreica, pero puede agravarse por una infección por levaduras, ciertas condiciones médicas que afectan al sistema nervioso e inmunológico, en periodos con cambios hormonales o puede estar relacionada con la genética. También se puede padecer dermatitis seborreica si la persona tiene estrés, cansancio, obesidad o usa productos tópicos con alcohol. Existen ciertos remedios naturales que se pueden aplicar para tratar la dermatitis seborreica y aquí te los menciono. Aceite de árbol del té. Es eficaz en el tratamiento de la caspa. Además, aplicado directamente en la piel, fomenta el secado, cura la piel dañada y previene la infección. Será mejor verter unas gotas de árbol del té en aceite de almendras para evitar el picor y la irritación que puede provocar este aceite cuando se aplica directamente. Aloe vera. La aplicación de aloe vera en la dermatitis seborreica reduce significativamente el prurito y la descamación y promueve un menor número de puntos afectados. Avena sátiva o paja de avena. Es efectivo para tratar trastornos de la piel como el eczema, mejorar la calidad del sueño y ayuda a tratar la ansiedad y el estrés. Plantas medicinales. Las hierbas medicinales como la manzanilla o la caléndula, aplicadas en infusión por vía tópica, alivian los síntomas de la dermatitis seborreica mejorando la inflamación y el picor. Dieta para la dermatitis seborreica. Es importante incluir en la dieta alimentos que ayuden a reducir la inflamación como los alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como son el salmón, frutos secos como las nueces, almendras y almendras del Brasil y semillas de cáñamo, girasol, lino y calabaza entre otros. Frutas y verduras ricas en antioxidantes, cereales integrales y legumbres. Limitar productos lácteos, carnes grasas, productos que contengan grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, aceite de cáñamo, cártamo y maíz. Evitar alimentos y bebidas azucarados. Carbohidratos refinados. Productos de panadería y pastelería. Ejercicio. Es primordial reducir el estrés ya que es uno de los causantes principales de la dermatitis seborreica. Por ello es importante practicar ejercicio físico y realizar ejercicios de yoga o respiración para controlar la ansiedad causada por el estrés. Si te ha parecido interesante este artículo, por favor, dale un like. Gracias. Gracias.